Mira como este leopardo atrapa a este becerro delante de este búfalo. Pero lo que este leopardo no sabía es que esta madre no iba a permitir que se llevaran a su bebé enfrentándose al leopardo y lograr rescatarlo. Dime qué piensas de esta valiente madre. Dale like y suscríbete.